El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, declaró sobre la marcha efectuada ayer por miles de mujeres con motivo del 8 de marzo en el marco del Internacional de la Mujer, en donde uno de los mayores reclamos se relaciona con los casos de acoso sexual por parte de maestros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y es que durante la marcha, el mayor número de expresiones efectuaron en el edificio central de la universidad, ante los supuestos encubrimientos de docentes que incurren en este tipo de actos. La herencia maldita que recibió el rector con muchos maestros que han estado acusados de acoso y bueno, pues algo se tiene que hacer, ya hay que prender focos y hay que ver que hay un problema fuerte y que también el rector tiene su herencia maldita. Gallardo Cardona reconoció la asistencia de las mujeres en el movimiento 8M y señaló que no habrá ninguna restricción en este tipo de manifestaciones. Además, aseguró que las investigaciones en cuanto a denuncias en contra de docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí seguirán su curso. Nosotros ya estamos trabajando en eso, precisamente el fiscal después de las visitas que también tuvo ayer, porque también tuvo su visita ayer por parte del contingente, bueno pues está analizando todas las que fueron echadas al cajón, literal y vulgarmente, y bueno vamos a sacarlas del cajón y vamos a empezar a trabajar en esas órdenes tanto de aprehensión como de restricción que existe. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.